En esta mañana adoremos al Señor de todo corazón Que se oiga hasta los cielos Nos congregamos hoy con anticipación clamándote a ti Deseamos presenciar tu gloria y majestad revelada aquí Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando Ábrenos los cielos, queremos verte Ábre las compuertas, el río glorioso de tu corazón Llenando nuestra adoración Y ábrenos los cielos, queremos verte Ábre las compuertas, el río glorioso de tu corazón Llenando nuestra adoración Tu gloria, tu gloria puedo ver Hoy has resplandece los rostros que hay aquí Enciende a este lugar y muestra tu verdad Miramos hacia ti Por ti estamos aquí, por ti estamos cantando Ábrenos los cielos, queremos verte Ábrenos los cielos, queremos verte Ábrenos los cielos, queremos verte Ábre las compuertas, el río glorioso de tu corazón Llenando nuestra adoración Y su pueblo dice muestra Muestra, muestra tu gloria Muestra, muestra tu fuerza Muestra, muestra tu gloria Dios, oh sí mi Dios Muestra, muestra tu gloria Muestra, muestra tu fuerza Muestra, muestra tu gloria a Dios Muestra, muestra tu gloria Muestra, muestra tu fuerza Muestra, muestra tu gloria a Dios Ábrenos los cielos, queremos verte Ábrenlas con puertas, el río glorioso De tu corazón, llenando nuestra adoración Una vez más, ábrenos los cielos Ábrenos los cielos, queremos verte Ábrenlas con puertas, el río glorioso De tu corazón, llenando nuestra adoración Oh, sí, mi Dios, ábrenos Y ábrenos los cielos, queremos verte Ábrenlas con puertas, el río glorioso De tu corazón, llenando nuestra adoración Oh, sí, aleluya Dios, bienvenido a ese lugar Y en nuestro corazón, ven y haz tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazador Ven y muévete otra vez Dios, Dios, bienvenido a este lugar Dios, bienvenido a este lugar Y en nuestro corazón, ven y haz tu voluntad Dios, te queremos conocer Con tu fuego abrazador Ven y muévete otra vez Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios Y ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad Entrómate en nuestra adoración, asombroso eres Señor, con tu presencia llenanos Ante tu gloria, ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad Entrómate en nuestra adoración, asombroso eres Señor, con tu presencia llenanos Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino Oh gran Dios, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino Oh gran Dios, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino Oh gran Dios, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino Oh gran Dios, oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, ven aquí tu reino Oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios, oh gran Dios, no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, 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 no hay cielo cerrado, se abre, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, 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 hoy Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón, venías tu voluntad Dios te queremos conocer Con tu fuego abrazado Ven y muévete otra vez Ven y muévete otra vez Ven y muévete otra vez Muy buenos días, sean todos bienvenidos en esta linda mañana a la adoración de nuestro Señor En esta mañana, si tiene su Biblia cerca de usted ahí en su casita, si invitó a amigos Ábranla por favor a la epístola de San Pedro Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 Declara así Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciere sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os glorieis con gran alegría Qué hermoso saber que ya hay creyentes que ya pasaron por diversas pruebas tal vez aún más catástrofes que estas pero el Señor nos da aliento para que podamos resistir todo lo que venga a nosotros sabiendo que tenemos en él esperanza tenemos en él aseguranza por favor acompáñenos en este momento vamos a tener un momento de adoración que el Señor le bendiga adore con nosotros si tiene su Biblia con usted y pudiera abrirla por favor ahí a Primera de Corintios capítulo 4 la razón por la cual estamos haciendo esto es porque no tenemos opción como usted ya sabe se le llama el enemigo invisible en otras palabras no se puede ver esta pandemia que está alrededor de nosotros y es por ello que estamos tomando estas precauciones pero qué hermoso poder tener este medio para poder adorar al Señor y en esta mañana quiero animarle entone su corazón para que la palabra del Señor le dé no solamente esperanza le dé fuerzas sino que también le dé sabiduría cómo conducirnos como luz y sal en estos últimos días la palabra del Señor declara en Primera de Corintios capítulo 4 así pues tengámonos los hombres tengannos los hombres perdón por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios ahora bien se requiere que los administradores que cada uno sea hallado fiel yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano y ni aún yo me juzgo a mí mismo porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado pero el que me juzga es el Señor así que no juzguéis nada antes del tiempo antes que venga el Señor el cual el cual aclarará también lo oculto en las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios pero esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito no sea que por causa de uno os embanezcáis unos contra otros porque quien te distingue o que tienes que no hayas recibido y lo que recibisteis porque te glorías como si no lo hubieras recibido si está haciendo notas en esta mañana el mensaje de esta mañana se llama los pioneros de Cristo los pioneros de Cristo primera de Corintios 4 del 1 al 7 son los versículos de donde la predicación de esta mañana viene y es impresionante hermanos cuando empezamos a leer esta epístola de primera de Corintios esta epístola es una epístola que nos ayuda a resolver problemas hemos venido aprendiendo que la iglesia de Corinto estaba también bajo ataque estaba siendo atacada espiritualmente y de acuerdo a esa a ese ataque espiritual que había venido la iglesia se había partido en cuatro se había dividido en cuatro unos decían yo soy de Pablo otros decían yo soy de Pedro otros decían yo soy de Apolos otros decían yo soy de Cristo y estas divisiones habían llegado a los oídos del apóstol Pablo el apóstol Pablo aquí en este capítulo nos va a enfatizar algo bien importante acerca de lo que significa ser un líder un ministro un servidor de una obra recordemos que esta epístola nos va a enseñar corrección la corrección que Pablo estaba dando por medio de esta epístola por medio de esta carta y que hermoso porque Apolos era el que estaba a cargo de la obra Pablo estaba en Efesios edificando otra obra recordemos que él era un misionero del señor él era el que andaba de pionero abriendo obras abriendo la brecha para que la obra de Dios creciera no solamente en el mundo sino que también Cristo fuera conocido y es importante y es lindo mirar las palabras que el apóstol Pablo va a usar aquí en esta epístola él comienza diciendo en el versículo uno así pues tengamos los tenganos perdón los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios en otras palabras el apóstol Pablo está usando un término aquí muy importante la palabra servidor ahí significa un remador la palabra en la raíz es uperetes uperetes y esta palabra significa remadores a lo mejor usted ha visto las películas donde un barco grande va en medio del mar los soldados arriba el capitán conduciendo ese barco pero hasta abajo hasta abajo iban los que iban remando ese barco en otras palabras Pablo dice verdad nosotros nosotros somos nosotros solo somos simples servidores de Cristo remadores y es increíble cuando observamos ese término porque es un término muy importante que podamos servirle al Señor porque Pablo declaró en el capítulo 3 versículo 5 que pues es Pablo y que es Apolos simplemente servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que lo que a cada uno concedió el Señor yo planté Apolos regó pero el crecimiento lo ha dado Dios así que ni el que planta es algo ni el que riega sino Dios que da el crecimiento esta frase uperetes esta frase esta frase que significa simplemente remadores es muy hermosa porque nos enseña que el capitán del barco el que va al frente de esa tripulación es el Señor Jesús y nosotros dice Pablo simplemente somos sus servidores el capitán es el que va en el control de ese barco porque ese barco tiene una destinación ese barco tiene un lugar a donde llegar en otras palabras el capitán se encarga de que su tripulación llegue sana y a salvo a ese puerto nuestro destino es el cielo es lo que Pablo está aquí diciendo en esta epístola nuestro destino es el cielo somos simplemente peregrinos que vamos de paso por esta tierra y vamos rumbo al cielo porque el cielo es un destino y ese es nuestro destino final porque vamos a llegar a la ciudad a la santa ciudad del Dios viviente la tierra donde realmente fluye leche y miel y Pablo dice somos remadores no somos super estrellas y déjeme decirle que cuando yo leo esto y comprendo esto esto quita un tremendo peso de mis hombros porque no es algo que yo voy a crear sino algo que el Señor está haciendo en otras palabras déjeme explicarle un poquito más en el evangelio de San Juan por ejemplo tenemos el milagro de los peces el milagro de los peces y de los panes donde nuestro Señor alimentó a más de cinco mil personas notemos que es Dios el que fabrica es Dios el que produce no los apóstoles ellos simplemente son distribuidores ellos simplemente en ese milagro distribuyeron lo que el maestro había fabricado lo que el maestro había creado y luego Pablo dice tenganos los hombres no solamente por servidores de Cristo sino también administradores de los misterios de Dios recordemos verdad que un administrador no es el que produce sino alguien que cuida alguien que es fiel en lo que hace y es lindo cuando usted y yo la iglesia nos convertimos en hombres y mujeres de fe y la fidelidad del Señor está en nuestro corazón hombres y mujeres de fe hombres y mujeres fieles al Señor en los tiempos difíciles en los tiempos de prueba en los tiempos de ataque el hombre y la mujer de Dios se mantienen y se sostienen fieles a su Señor es lo que el apóstol Pablo está declarando aquí y definiendo no solamente su ministerio sino que también la iglesia en otras palabras nosotros somos la luz del mundo nosotros somos la sal de este mundo y el apóstol Pablo dice y administradores de los misterios de Dios que hermoso hermanos porque es el Señor el que trae la revelación de su palabra la revelación de lo que él está haciendo hacia nosotros y estos son tiempos muy importantes imagínense este tiempo que estamos viviendo nunca en la vida cuando usted habla con un anciano yo le preguntaba a un anciano al abuelo Maury le preguntaba el que viene a orar con nosotros todos los domingos tempranito en la mañana le preguntaba yo a él y le decía alguna vez había usted visto algo parecido a esto y él dice sí pero yo estaba muy pequeño para entenderlo cuando atacó el polio alrededor del mundo y dice pero no me recuerdo que haya sido así en otras palabras estos son los tiempos donde nos allegamos a la palabra del Señor donde buscamos el rostro del Señor y el Señor nos da la revelación imagínese del misterio de la palabra de Dios y qué importante hermanos verdad este porque todo esto va a traer de regreso va a volver a reedificar la iglesia en Corinto y es por ello que Pablo dice verdad ahora bien se requiere que a los administradores que cada uno sea hallado fiel imagínese qué importante es permanecer fiel en estos momentos a lo mejor usted está escuchando este mensaje y dice usted verdad pues he venido fallando he venido verdad en vez de estar progresando para adelante he estado dando muchos pasos para atrás no hay problema podemos reiniciar esta carrera esta caminata con el Señor porque las cosas no se van a poner mejores es más van a venir cosas peores como declara la escritura en San Marcos 13 como declara la escritura en San Mateo capítulo 24 van a venir tiempos van a venir acontecimientos aún más fuertes que lo que estamos viendo y es por ello verdad que tenemos que permanecer fiel tenemos que serles fiel al Señor y es por ello verdad que Pablo dice ahora bien se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel en el segundo libro de Samuel capítulo 23 versículo 11 el rey David estaba en su cama en su lecho ya casi para partir con el Señor ya casi para llegar al destino de su jornada el Señor se lo iba a llevar pero él recolecta y él habla ahí de los fieles de los fieles que sirvieron en su ejército de los fieles que se mantuvieron con él y en el versículo 11 menciona a un hombre a un siervo a un soldado que se llamaba Sama hijo de Ajé Ararita de los filisteos perdón dice los filisteos se habían reunido en Leí donde habían un pequeño terreno lleno de lentejas y el pueblo había huido delante de los filisteos entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos y Jehová dio una gran victoria imagínese su trabajo era simplemente guardar el terreno donde estaba la plantación del frijol de las lentejas y Sama Sama sabiendo que David lo había dejado a cargo de eso él permaneció fiel Sama dijo en su corazón esto fue lo que mi rey me dijo que hiciera y esto es lo que yo voy a hacer y defendió del enemigo imagínese defendió ese terreno lleno de frijoles ese terreno que tenía la plantación de lentejas y se mantuvo fiel y David habla de él de la fidelidad de Sama nuestro señor jesucristo un día va a hablar de estos tiempos de cómo usted y yo nos mantuvimos fieles porque el libro de los hechos todavía no está cerrado el capítulo 29 de la iglesia todavía se está escribiendo y este es nuestro tiempo iglesia este es el tiempo donde usted y yo nos levantamos y somos contados somos hallados fieles en los misterios del señor en los misterios del señor qué lindo hermanos qué linda la palabra del señor y luego en el capítulo en el versículo 5 Pablo declara yo en muy poco tengo el ser juzgado de vosotros o por tribunal humano ni aún yo me juzgo a mí mismo porque aunque de nada tengo mala conciencia no por eso soy justificado pero el que me juzga es el señor qué increíble hermanos lo que Pablo declara aquí imagínese el apóstol Pablo está declarando verdad que él el señor lo llamó a él el señor lo llamó a él y él estaba haciendo lo mejor que él podía para el señor y ni él mismo se juzgaba recordemos verdad que Pablo ya nos ha dado varias ilustraciones en este capítulo en esta epístola desde que comenzamos y las ilustraciones que nos ha dado hermanos nos nos da aquí en este capítulo la ilustración de un remador la ilustración de un administrador más atrás nos habla de un constructor más atrás nos habla de un agricultor y es hermoso mirar los términos que él pone porque es Dios el que está construyendo su iglesia él es el que está edificando su vida y la mía cuando hablo de la iglesia no estoy hablando de un edificio estoy hablando individualmente de cada uno de nosotros hermanos y Pablo dice verdad este que él no se juzga él mismo nosotros no nos juzgamos nosotros mismos somos inspectores de fruto nada más es Dios verdad el que el que va a juzgar y él lo va a declarar aquí él dice así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios Apocalipsis 20 comenzando con el verso 12 en adelante la palabra de Dios declara que Dios es el que va a juzgar imagínense verdad ahorita usted y yo no sabemos cuál es la verdad cómo se comenzó esta pandemia tenemos tenemos verdad este según las investigaciones que todo esto ocurrió desde el mes de noviembre cuando se detectó ese virus allá en la China pero imagínese todas las personas que en la Navidad en el mes de enero en el mes de febrero y aún verdad este en el comienzo del mes estaban todavía circulando alrededor so tenemos verdad este es por eso que tenemos que tener mucha cautela de lo que está pasando porque estamos estamos bajo ataque verdad y el que nos está atacando es un enemigo invisible pero qué hermoso hermanos porque la palabra de Dios dice que el Señor es nuestra protección nosotros estamos bajo las alas del Señor como declara como declara la palabra del Señor pero qué importante hermanos saber que la venida del Señor dice Pablo cuando el Señor venga él aclarará todo lo oculto cuando Cristo venga hermanos porque nuestro Señor viene recordemos que la primera vez que Cristo vino él vino a salvar lo que estaba perdido a recobrar lo que había lo que estaba perdido pero en esta segunda venida hermanos el Señor viene por su iglesia el Señor viene por un pueblo preparado el Señor viene por aquellos que le han sido fieles a él y qué hermoso es ser hallado fiel en estos tiempos por si el Señor viniera porque el Señor puede venir en cualquier segundo porque la palabra del Señor declara que Cristo va a venir por su iglesia y es lo que Pablo está diciendo aquí nada antes de tiempo juzguéis hasta que venga el Señor el cual aclarará también lo oculto imagínese lo oculto va a declarar el Señor y lo va a traer a la luz verdad lo que está en tinieblas él lo manifestará incluso la intención de los corazones y entonces cada uno recibirá cada uno recibirá su alabanza de Dios qué lindo hermanos porque es el Señor el que nos va a premiar en ese día ya sea por lo mucho o por lo poquito perdón que estamos haciendo por él y ya en cierre el apóstol Pablo declara pero esto hermanos lo he presentado como ejemplo en mí qué lindo hermanos que Pablo está poniéndose como ejemplo y en Apolos por amor de vosotros imagínese está usando al ministro que estaba sirviendo al servidor que estaba sirviendo en Corinto él se está poniendo como ejemplo y también está usando Apolos como ejemplo para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito qué lindo hermanos cuando hablamos de los servidores de Dios y la definición de un servidor de Dios es simplemente un remador simplemente somos pioneros del Señor estamos remando para que el barco del Señor lleve a todas las personas que están a bordo de ese barco a salvo y en bien el servidor del Señor se encarga de dar de comer nuestro pastor imagínense que es el pastor de pastores él dice yo soy el pan bajado del cielo la palabra de Dios que estamos recibiendo en esta mañana es el es el maná divino de Dios el servidor es el que simplemente da de comer imagínense pero no es el que produce sino simplemente Pablo está diciendo aquí nosotros nos estamos poniendo por ejemplo porque nosotros solamente somos simplemente distribuidores de lo que Dios está haciendo qué hermoso saber eso hermanos de lo que es un servidor de Cristo no somos estrellas de cine no somos vamos a decir este cosas grandes no no simplemente somos remadores del Señor y nuestro premio nuestro galardón no está aquí en la tierra un día el Señor nos lo va a entregar en el cielo imagínense y luego usa la otra palabra administradores del Señor que el Señor ponga esta palabra en cada uno de nuestros corazones porque todos somos administradores imagínense como administradores todos administramos nuestros hogares para que nuestro hogar esté bien y nos ocupamos verdad este de nuestros hijos para que nuestros hijos tengan un futuro para que nuestros hijos tengan un bienestar y así nuestro Padre que está en los cielos él está en control su trono es inmovible y en estos días y en estos días permanezcamos fiel en lo que Dios está haciendo en nosotros seamos como Sama el rey le pidió que guardara el terreno que cuidara la plantación de las lentejas y Sama lo hizo fielmente y esta es una foto porque el rey David es una foto de Cristo y que hermoso hermanos que un día se va a contar un día el rey va a hablar de lo que usted y de lo que yo hacemos para por amor de él que el señor le guarde que el señor le bendiga gracias hermanos siga sintonizando no sé bendiciones déjeme orar padre en este momento le damos gracias padre bendecimos su poderoso nombre señor le damos gracias señor por estos tiempos que estamos viviendo padre sabiendo señor que usted está a cargo y que usted es el capitán de este barco gracias señor porque usted se va a asegurar que cada uno de nosotros lleguemos sanos y a salvo a nuestro destino que es el cielo bendiga señor cada hogar bendiga señor a cada corazón que en este momento están escuchando y están orando conmigo señor si hay alguna necesidad supla la padre por favor bendiga su pueblo padre protéjanos y guárdenos padre le bendecimos señor en el nombre de cristo jesús padre amén que el señor le guarde y le bendiga si usted si usted no conoce a cristo una simple oración de arrepentimiento le puede traer de regreso al señor o al señor recordemos que no es hacerse miembro de una iglesia o ser parte de una iglesia lo que nos va a salvar la palabra de dios dice que hay que nacer hay que nacer de nuevo para poder ser parte del cuerpo de cristo déjeme guiarlo en una oración de fe si usted está escuchando y nunca ha orado esta oración simplemente así señor jesús entra en mi corazón te abro padre la puerta de mi corazón entra en mí cena conmigo y yo contigo perdóname señor por todos mis pecados líbrame señor de todo el mal límpiame padre de toda mi inmundicia yo te confieso padre mis pecados lléname señor y guíame con tu espíritu santo señor en el nombre de cristo jesús amén bienvenido a la familia de dios esa simple oración es la que nos hace miembros y partes del cuerpo de cristo que el señor le bendiga gracias adiós